Las boquillas de aspersión o punta de fumigación están construidas en diferentes materiales que de acuerdo a su dureza durarán mayor o menor tiempo. Las boquillas de materiales blandos como el latón tienen un bajo costo pero en términos de rentabilidad son antieconómicas. Es mejor pagar un poco más por boquillas en materiales duros que nos garantizarán una buena aplicación y economía en los insumos. En el proceso de selección de una boquilla o punta de fumigación es muy importante tener en cuenta el material con que es construida la boquilla. Lo más común es encontrar que usamos materiales blandos o materiales también por el precio ser muy accesibles. Pero vemos que es totalmente antieconómico, contraproducente y lo que estamos haciendo es dejando que la boquilla que es de un material demasiado blando se descalibre muy rápidamente y empezando a perder plata por altas descargas de fluido rápidamente. Los materiales más comunes son el latón que es el que normalmente llamamos bronce o cobre. Ese material realmente es el más blando en cuanto a la fabricación de boquillas. Su duración es de 100 horas. A las 100 horas normalmente el desgaste está al 10% o más que es el porcentaje máximo recomendable para que una boquilla sea cambiada. 10% más de su valor inicial. El segundo material más común es el polímero cuando vemos que toda la boquilla es de plástico. Esta boquilla tiene una duración de 200 horas para llegar a la descalibración del 10% que es, decíamos, lo mayormente permitido. Luego viene un material con punta de acero inoxidable. Ya son catalogadas dentro de los materiales duros. Esta boquilla dura 600 horas para descalibrarse al 10%. Es bastante. Y la de mayor durabilidad es con punta de cerámica. Dura mil horas para descalibrarse al 10%. Si vemos que una boquilla de cerámica dura 10 veces lo que dura una de latón, tendríamos que estaríamos ahorrando 9 veces de recambio de la boquilla. Pero ese no es realmente el ahorro más significativo. Son 9 o 10 veces de tiempo los cuales usted está haciendo la aplicación en la cantidad correcta, sin desperdiciar producto en su cultivo. En los recambios de boquillas estamos hablando de varios miles de pesos. En el ahorro en producto, estamos hablando, dependiendo de cuánto, de qué extensión tengamos, estamos hablando de varios millones de pesos. Señor agricultor, en lo posible, salgámonos de los materiales blandos de las boquillas. Pasémonos a materiales duros. Por ejemplo, cuando usted llega a un almacén agrícola y compra una boquilla de latón en 100 pesos, es posible que una con punta de cerámica le valga el doble, 200 pesos, pero le va a durar 10 veces de tiempo trabajando sin descalibrarse. Ahí tiene un ahorro de 9 recambios de boquilla, pero el ahorro real le rectifico nuevamente. Son 9 o 10 veces de periodos de tiempo que usted está aplicando la cantidad necesaria de producto que su agrónomo o técnico le ha recomendado, sin desperdiciarlo y sin hacer sobredosis, que tiene otras implicaciones como el tema ambiental, el tema de salud y otros temas que trataremos adelante. ¡Gracias!